Dos máquinas del cuerpo oficial de bomberos, ambulancias de la Secretaría de Salud, así como miembros de la policía, trabajaban sobre las 10 y 30 de la noche en la búsqueda de una menor que se había desaparecido. De acuerdo con el relato de la mamá, la joven ingresó a los canales de este caño del barrio Bravo Páez, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en medio de un cuadro de esquizofrenia. La mujer, junto a otros testigos, intentaron persuadir a la menor de 17 años para que saliera del caño y se dejara atender al interior de una ambulancia. Venía corriendo y llegó hasta aquí y me alcanzó a ver. Le dije, Maciel, venga mami, salió disparada, pero no salió. Y no salió hasta allá porque todo el mundo estaba ahí pendiente. La angustia se apoderó de esta madre, quien luego de una hora y media no sabía nada de la pequeña. Ya por cualquier cosa se puso así porque le dije que recogiera todos los colores, que va a hacer algo y riega todo encima de la cama de mi mamá. Mi mamá tiene 79 años y le pedí esa orden de que recogiera eso y se puso agresiva, metatomal y cogió a la que la tuvo la mamá de ella y la cogió el cabellito y la arrastró. Finalmente, la menor logró ser rescatada por los organismos de emergencia y fue trasladada al Hospital Santa Clara.